Muñoz es uno de los invitados especiales que junto a jefes de Estado, un rey, ministros, congresistas y grandes personalidades de Colombia y el mundo, estará en la posesión del presidente electo Gustavo Petro mañana 7 de agosto, pasado mañana 7 de agosto. Estamos con él, Gerardo Gómez adelante. Sí Juan Pablo, pues Don Anulfo es un pescador que día a día en las aguas del río Magdalena se arroja junto a sus compañeros de faena en su canoa, en su canalete, pues a sacar lo que es conocido como el maná ribereño, especialmente en época de subienda, por allá a principio de año, diciembre, enero, febrero, pues es la actividad que ellos se realizan día a día y que pues ahora esperan esta mitaca, la pequeña subienda que hay por esta época del año también se presente cuando los ríos, creo que los pescados van bajando. Pero él va a aceptar invitado y sentado junto al presidente de la República, junto a jefes de Estado, un rey, senadores, ministros, bueno, congresistas, todo el mundo, toda la plana mayor que va a estar presente en la posesión del presidente Gustavo Petro. Don Anulfo está con nosotros desde el municipio de Onda. Muy buenos días, bienvenido a Conoticias. Muy buenos días, don Gerardo. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues sí, gracias a Dios tenemos esa oportunidad. Ojalá que sea para el bien de toda la comunidad. Bueno, ¿quién es este pescador de 60 años nacido en la ciudad de Los Puentes? Pues sí, soy pescador artesanal de toda la vida, desde mis ancestros. Aquí pues hemos sacado el sustento para la familia. A veces es difícil porque como ahora que hay tanto invierno, no se puede salir muchas veces a la faena. Llevamos ya prácticamente dos meses que no tenemos nada, no tenemos nada del río. Y de todas formas, pues hay que seguir luchándola. Sí, señor. ¿Usted vive muy cerca al río Magdalena? Sí, a un costado por la carrera décima. Bueno, ¿cómo conoció usted al presidente Petro? Esa es la pregunta del millón. Sí, señor. No, pues que de pronto tengo un amigo que trabaja con la gobernación y con el doctor Jaramillo. Y por intermedio de él, pues de pronto necesitaban alguien en donde llegar de confianza. Y yo le he hecho algunos favores al doctor aquí en Onda para hacer unos documentales. Entonces, pues creo que esa fue la parte fundamental. Bueno, ¿cómo es el presidente Petro? Ya, ¿cuánto tiempo estuvo en su casa? ¿Cómo estuvo allá acompañándolos a ustedes después de la primera vuelta, no? Que se vio ese video, que fue muy conocido el video donde él sale en su canalete, en su canoa, a hacer la pesca. Sí, él estuvo alrededor de las cinco de la tarde hasta las diez de la mañana del día siguiente. Sí, fuimos a pescar y para que él mismo comprobara de que realmente no había nada en esos momentos. Y no, él es una persona íntegra, muy inteligente, demasiado humilde y se ve que 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 se compenetra con la clase trabajadora. Él le prometió, él le dijo a usted que si ganaba la la elección presidencial, usted iba a estar invitado. Sí, en algún momento lo dijo y pero lo dijo cuando cuando ya salía de mi casa y de pronto hay un video donde él lo va diciendo ya partiendo para el aeropuerto de Mariquita cuando iba a coger el avión. Bueno, él es él es una persona seria, callada, alegre, que le gusta, que que comió en su casa, por ejemplo, don Arnulfo. No, pues usted sabe que debido a la a la a la persona que era en esos momentos que era candidato presidencial, pues cuando me llamaron y me dijeron que iba para mi casa no pudimos concretar nada de alimentos porque usted sabe que no se deben de de recibir alimentos así y menos en ese en ese momento era algo muy vulnerable. Si me entienden, no podía yo decirle voy a tener un alimento en especial. No, entonces nos tocó comer pollito asado, por la noche y ya al otro día como él estaba de afán porque tenía otros compromisos, entonces pues mandaron a traer unos desayunos ya para ellos poderse ir tranquilos. Claro, es entendible. Juan Pablo, ¿alguna pregunta para don Arnulfo allá en Estudios? Yo quería saber si conoció a su tocayo, a mi papá don Arnulfo Sánchez López. No, pues no he tenido ese placer, la verdad no. Usted sabe que uno es metido en esto porque la la situación económica no es muy muy suavecita para uno estar en en una parte y en otra. De pronto lo habré escuchado, pero pero en el momento no le puedo decir mentiras, se me escapa. Bueno, pues suena raro hablar hasta ahora de política y no de de la pesca y de la labor económica que ya ha tocado con Gerardo Gómez, pero yo quisiera preguntarle en estos últimos segundos de esta importante entrevista, don Arnulfo, ¿qué piensa por ejemplo de la imputación de cargos al exalcalde Arce del municipio de Onda y cómo está la situación política de Onda, Tolima? Mira, para nadie es un secreto de que no, no, no hacen lo que deben de hacer y pues yo sí estaría de acuerdo que que todos los que la han hecho esta clase de prácticamente robos a una población que necesita tantas cosas. Si usted viera las cosas que necesita Onda y y llega el dinero a los políticos y y la lo desaparece. Esos son magos, los desaparecen. Entonces, imagínese la situación en la que queda más que todo la gente que es más vulnerable. Don Arnulfo, una pregunta. Ya tiene lista la pinta que se va a poner pasado mañana. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va este? ¿Se va a ir de corbata? Pues según 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 lo que sé es 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 con ropa algo oscura. Entonces, pues ahí ya la tenemos y gracias a Dios ya la tenemos. Vamos a ver qué. Pero a mí me ha más gustado haberme presentado en lo natural. O sea, como visto nada de 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 cosas que yo nunca he usado porque siempre he estado en onda y usted sabe que aquí es tierra caliente y uno nunca. Bueno, hemos hemos perdido momentáneamente la. De todas maneras es una gran entrevista a Gerardo Gómez con Don Arnulfo Muñoz, el pescador de onda que pescó por por algunos instantes con el presidente electo Gustavo Petro precisamente ese fin de semana antes de la segunda vuelta presidencial y que estuvo el presidente Petro con algunos líderes políticos como Guillermo Alfonso Jaramillo en el norte tolimense. Muchas gracias a Don Arnulfo por esta importante noticia. Gracias, Gerardo. Bueno, señor. Y cambiando de tema, qué es lo que está pasando con las aguas negras del barrio